Claudita, te vamos a pedir que cierres los ojos si fueras tan amable, por favor, porque tenemos una sorpresa para ti. ¡Claudia! Tú eres a tu vida, alas es mucho, pero no tienes alí. ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Y el aplauso del público! ¡No! ¡Opan Gangnam Style! ¡Gangnam Style! ¡Op! 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 ¡Opan Gangnam Style! ¡Gongnam Style! ¡Wopan Gangnam Style! ¡Hey, sexy lady! ¡Wopan Gangnam Style! ¡Hey, sexy lady! ¡Wopan Gangnam Style! ¡Activen los motores! ¡Que aquí no vinimos a hablar! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Suelta el ritmo! Arriba, abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento Arriba, abajo, lento, lento Hachomami, esos movimientos Arriba, abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento Arriba, abajo, lento, lento Y si se pone de espaldes Porque quiere, pues Toma, dale, toma, dale Toma, toma, toma Dale, toma, dale Toma, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale Toma, dale, toma Toma, toma, toma La sensación del momento El paso del podo macho Y ahora El paso de la mona sensual Oye, ¿qué tal mona? Un paso bien simpático El paso del mono Conco, toma, toma, toma Toma, 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 toma Y yo te quiero a ti, solo a ti Como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo para ti el testigo Me lo ha dicho y la luna está detectivo Que esta letra es para ti, como yo y como yo Nadie te quiere y solo yo